¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llegan a partir de algún momento de que se aumentan, se desgüeceran a partir de su vida. ¡Gracias a la voz, si te parece, 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 que nuestro señor Máharáj de la asan, que se mantiene en la piedra, no hay en la piedra. Una piedra de la piedra, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu me dijo, que me dijo, que me dijo, que me dijo, que me dijo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que yo soy? Pero cuando la angola se mueré Entonces se mueré Seguir Lo que se mueró Lo que se mueró Que se mueró El y se hubiera en él y se había estado y se la gente que duró se lo que fue ir a suami de nadie que se fue y se hubiera y y en el cuando se ve que se ha se 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 si se se Love is sweet poison Meita jayera Blind ho jata Miantha ho jata Uski buddhi vrushd ho jatí Sucnene, s'majnene ki taqat Ghoswami ji Apeni ardhaangani patni Se milnene jarae hai Unki s'majh me aya Que koji rassi latkai hui hai Uske saharay oopar Chadh vhi gay Darwaja khatkaya Patni aati hai ratna Aray itni ratri me kaise aya ho Ghoswami ji waah waah Kya aada hai Kya fitret hai aapki Pahle toh ane ke liye rassi latkathe ho Bahad me kaite ho A kaise ga Ratna nne ka hai Mane kabhi aisa nahi karti Na mahenne rassi latkai Aap chalke dikhau Jab ja karke Ghoswami ji nne dekha Toh rassi nahi maharaj kala naga Tha Sarp thao Or ratna nne ka hai Ratsi Jis tariqe se Mujhe milne ke liye Tuh kaal shi kheel ke aagya Tujhe mritiw ka bhai nahi laga Agar tu itini hii priti Parmaatma ke charno me laga dhe Toh tulsi tulsi nahi Tulsi daas ho jayega Tulsi tulsi daas ho jayega Tulsi tulsi nahi rahe Tulsi daas ho jayega Ki naag narki 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 mani manama Jahaan vrit ko gao Jahaan payda hoonge Wahaan aap ki kala ki kusalta ki maanatna tammahan nahi milega Aap ki vidya ko koi ni jane ga Tulsi wahaan na jayi ye Jahaan vrit ko gao Agun agun jane nahi Dharen tulsiya na ho Jahaan aapne janmiliya Bade hii vidwaan hai Toh wahaan ki kadr honi hii nahi hai Is liye Hameare Sanyasi parampara me Kaha gaya hai Ki jis dharah pe janmiliya Wahaan kubhi rehena nahi Dur jake rehena Kyoki yehi dhurdewo toh hai Bharat ka Bharat ki viduta Or bharat ke gudun ki pahechan nahi hai Ae aapne kathah Swantah sukha ya tulsi Raghunath gatha Vasa nivandh manjil mat 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 Aapne aantah karan Ke sukha ke liye tulsi Sri Ram kathah ko likha Vasa kathahe Vasa kathah dhekha jaya Bharat kathah 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 Oh, Hari Alanta, Jai Ho, Hari Alanta, Hari Gata, Ananta Hari Alanta, Jai Ho, Hari Alanta, Jai Ho, Hari Alanta ảngत, और अनंत, दो सब्द, है ऑन्त नस्वर को संकेत करता है और अनन्त सास्तुत को Santh a quiénes nos dijo entsos Asadhanlaşan Antas kehys oven Santh Quien que sanseITan Las que cada lugar Antas no hay Anant Ais el Santh Caso vary hundred Bhagavandi estä Santh Mened Santh Questo Este No es un sant. Entonces, Virgen de Sartes juan a la Vaishna ... Es como Neres, Herao Film ya inquieto. ¡Gosvami! Por favor ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sanjeevaní mataya hay ¡Gurú que charan raja me! ¡Llequín áj ¡Gurú que charan ¡Tak! ¡Pahunste! ¡Kahá ho! ¡Kisí nene kaha ¡Gurú ji nene bula ya! ¡Báharí se queh de tén chau jau ¡Gurú ji nene! ¡Gurú kia hay? ¡Bridd sabd hay! ¡Aroroo! ¡Sudd sabd hay! ¡Gurú no! El es lo que es vulnerable en el espíritu de largarse, se gira de dolor, el espíritu de� de salud y en el espíritu de las Flashas, el espíritu de una vida. Son es fundamental en la vida con el espíritu de la vida. Sabido por qué, el espíritu de la vida, se siente en el espíritu de la vida. que el mundo se puede cambiar de vida se lo que dicen Sanjeevani Guru Maharaj de Kritas se usa un perechaan y uapama que sukrito Sambutan Vimal Vibhoti Sucrita Sambutan Vimal Vibhoti Manjula, mandala, moda, prasura Shukrita, Samhutana, Vivala, Vivoti Shukrita, Samhutana, Vivala, Vivoti Shukrita, Samhutana, Vivala, Vivoti Esukrieta, Samhozala, Sivalar Vibhote Esukrieta, Samhozala, Sivalar Vibhote Esamaljula, Angyal, Modrasote ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dios mío, Dios mío, nos hemos dicho que nosotros también nos hemos dicho que la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Chalna Sikhata Ruj Ramayana Hamej Dhampe 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 Chalna Sikhata Ruj Ramayana La vida de la vida Porque las actas de los actos. El acto de los actos de la esperanza. La acta de los actos. Nuntre actos de la que la acto. Y la acta de los actos. Ahora, si la acta de la actitud, ayer se la acta de los actos. Ayer si la acta de las actos, Bhagaván Ram ne 이상amente, se la acta de los actos. Así, no lo hace acta. Ahora, ¿viste alguien se toma? ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? 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 Y así, cuando el Guayá de Guayá de Guayá de Guayá de Guayá de Guayá, y alguien se ha perdido como se dice se dice que se ha perdido se ha perdido si se ha perdido no se ha perdido no se ha perdido como si se ha trabajado entonces cuatro son 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 Mán y Samban. Si estas cuatro cosas que los presiones se ha quedado. Si, vosotros lo que alguien se hace, me no me ha dado, me no me ha dado. Si, yo, Dios mío, se va a hacer ha ricas. Por eso, el hombre es que no hay rechita. ¿Ap? ¿Svamí, ¿no? ¿Quién se va a hacer? Bandau Pratham Mahi Sur Charla Bandau Pratham Mahi Sur Charla Bandau Pratham Mahi Sur Charla Bandau Bandan Karta Hoon Pratham Mahi Karta Prithvi Se Hai Mahi Karta Kis Se Hai Prithvi Se Suri Yani Devata Bandau Pratham Mahi Sur Charla Sarv Pratham Prithvi Ke Devata Brahmano Ko Maanai Na Brahmano Ko Maanai Na Or Brahmano Or Brahmano Ki Sewa Jahaan Nahi Hai Wohan Admi Ko Humayasa Dukh Hei Paanai Na Goh Swamiji Ji Nai Kaha Bandau Pratham Mahi Sur Charla Bandau Pratham Mahi Sur Charla Bandan Karta Hoon Sarv Pratham Mahi Yani Prithvi Suri Yani Devata Prithvi Ke Devata Brahmano Ko Maanai Na Gya Hai Jho Sadev Agyyan Se Uttpann Hoonay Waal Sandeh Ko Harate Rhe Teh Maanai Na Prithvi Ke Devata Maanai Na Brahmano Ko Maanai Na Or Inka Prabhava Sujan Samaj Shakal Guna Khani Karahu Pranam Supreme Subhaj Sujan Samaj Shakal Guna Khani Phrin Udhan Samaj Phrin Udhan Samaj Kis Ko Kaha Gaya Suddjan Samaj Yai Nhi Samdhan Aaj Aas To Samaj Samasht Guna Ki Khani 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 Samasht Guna Amasites Samasht Guna Ng Samasht Guna base Samasht Guna Kea Samasht Guna Gaana Samasht Guna Bandhan Samasht Guna worthwhile Samas Rajashe Samasht Guna Samusharat Guna Samasht quem ¡Suscríbete al canal! 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 Sarsayi Brahma, Vichar Prachada Sarsayi Brahma, Vichar Prachada Mud, mangal me, Sant Samad Dhyan ڈینگے, कथा के सरवण में सब्दों पे ध्यान बहुत आवस्च कहें और हर सब्द के पीछे एक बिवस्ता है कि जथे नामें तथे गुड़ा जैसे आप कहते हो न हनुमान तो हनुमान के पीछे भी कुछ रहत्य है हा अते सत्रुह हा अते सत्रुह Há de ser Satoruká Mardan hootá Nú se Núten Maas se Mangal Akar hay Adi Or Náas se Nú Hanván que asmaran Se aupke gharo me Nít, Núten Mangal káre honnele Llegte hay Isiliei Hanván ji ka asmaran Har větlíko karen Hám kéte hay Bhagwán Bhag Ka sanket bhoomí Ki طرف Gah ka sanket Gagan ki طرف Vá ka sanket Váyu ki طرف Vá Aura naa ke bíč Me egy akar Akar ka sanket Agni ki طرف Hota Naa ka sanket Nír ki طرف Hota Ashtu Jis paramatma Ne Pánch Tattu Se Mere Sareer Koo Vana Nádia Vahim Mera Bhagwán Dota Ashtu Mata Pita Me Dut Ye Bhagwán Tattu ¿Qué es lo que se ha dicho? Chalta, firita, tira, raja, prayag queh diya Ech tarea que dice que gange too darsanat mucchi Gange too darsanat mucchi Gange te re darsan se hi mucchi ho jatí Lekin miro bhai Yung too ujúo carate hay Hacaron gange me jake Yung too roj nahate hay Laqohan gange me jake Par agar man ki pavitrita na ho Tan ki asuduta beni rehe Tho laq bár nahane se Gange ka pani kabhi pavitrita Man ki pavitrita, tan ki pavitrita Behut bavis Tiriti raja prayag ke saman Bata diya hai Kiram vakti jahan sursari dhara Sarsai brahma vichara Bhaagwaan ki vakti Bhaagwaan rama ki vakti Sursari ke tattpe hooti hai Lekin santo ke hriday me Sadeva brahma ke vichar Aor prachar ki dhara vajti Rheti rheti hai Isi liye nekthi raja Priyagwa ke saman maana Par santhi milet to kara Milta ka hai santhi aaj ka Kibidini sayedh mein kalimal harani Karam kathar avinand nubar Hari har kathar avinand nubar Jis tariqe se surya tanya Yarni kalindi ji ko bhi Krishna ji ki patrani ke tariqe se jana gya Uske ashanan karne se Logo ke jeevan me Mukti hooti hai Ganga me ashanan karne se Jeevan me Mukti hooti hai Thik usi prakara se Jalte phirte Tirit raja ke saman Santhi ki Charan raj Pane se bhi Mukti hooti hai Lekin bhaava nirumat Ab yahaan Ek pramad dhiya hai Unhohne Khi vore tirit raja priyag Aure santa rupi priyag Me kya nitar hai Jensee kaha gaya hai na Khi dushta or santa Drono ye kihi phal dhe te Khi dushta santa Jee mi ye kphal Dushta santa Jee mi ye kphal Khi dushta santa Santa rupi hai Khi dushta dhubi Khi dushta dhubi Khi dushta dhubi Khi dushta dhubi se 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 ¿Qué es lo que hay en la vida? ¡Suscríbete al canal! 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 pero no se dejó entonces nos dejó nos dejó nos dejó es el cuerpo 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 y tres behez y 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 r y y y y y y por qué se le hao aquí, aquí está el adhiquar pero cada vez se muerse no hay para que se muerse por qué se muerse no hay para que se muerse no hay se puede cuando se muerse como se muerse que en el frente me deje 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 en el frente en el frente Dúr Sikwé Gile Sáre Hó Jáyengé Sámane Mérés Jis Dín Vó Á Jáyengé Dúr Sikwé Gile Sáre Hó Jáyengé Bát Karne Llegengé Yé Ánkhe Váhá Tere Chanchal Juvá Kuch Na Keh Páyé Jabh Ghar Se Yáad Hó Que Aáj Balá Jí Se Kuch Mágóngá Bڑí Chikáyte Karun Gá Khi Máráj Bóhut Dínos Sé Á Ráá Hó Mujh Pé Daya Kuyo Néhi Húi Lékin Jab Uç Ke Sámane Kharé Hó Tô Sab Kuch Búl Jáó Jab Uç Ke Pács Kharé Hó Que Aáp Sab Kuch Búl Gé Tô Sámáj Ló Uç Né Aáp Kó Yáad Khar Lé Yáni Yé Máy 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 Bíyápto Hó Játí Jé Báv Aagor Báct Máy Háé Tô Kotha Sravan Ka Áanand Hé Néhi Tô Kóy Avipraé Gota Hí Néhi Hé Tô Báat Jéhi Réthi Hé Khi Sab Kuch Lúťa Ké Hós Mé Aayé Tô Kya Hóa Tô Lúťané Kí Báat Néhi Kuch Kamané Kí Báat Hó ¡Suscríbete al canal! 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 esta toda la buena Es que toda la vida Mi granito ¿Qué es lo que me ha? he hecho un beso�os... ... ... ... ... ... ... ... como se está. Como se está. Como se está. Se está. Pero no se está. 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 ¿No? ¿Logos dicen que están? Por favor ¿Qué es lo que se ha dicho? que ¡Bhagati Prasad Sambhu Mohidina! ¡Bhagati Prasad Sambhu Mohidina! ¡Ram Bhagati Adhikari! ¡Cina! ¡Ey Bhagati Rupi Prasad! ¡Mujhe mi Bhaagaván Sankar nació! ¡Ram Bhaagati Prasad Sambhu Mohidina! ¡Janté huyé! ¡Tarq Hogayá! ¡Santos nació que Maharaj! ¡Bhagaván Cómo Dena Ata! ¡Todo Siddha Siddha Dede! ¡Bhagaván Cómo Dena Ata! ¡Kucho Lógo Né Cahá! ¡Ki Káagavusundi Ji Pahalé Se Hí! ¡Gurú Ke Aptomán Ke Káraan Sraapit Thé! ¡Bhagaván Sankar Daya Lung Thé! ¡Aneak Tariqe Kí Aneak Báaté! ¡Kucho Santos Né Cahá! ¡Ki Chaló Sivují Se Hí Púchha Jaye! ¡Bhé! ¡Jis Kó Diabetes Javushí Se Púchhe Na! ¡Insulín KITNA Lété Hó! ¡Bhagaván Sivu Ke Sambi Pagé! ¡Bhagaván Sankar Se Púchha Maharaj! ¡Yek Kya Lila Haya! ¡Bhagaván Sankar Né Cahá! ¡Bhagaván Ráam Mere Ishter Há! ¡Bhagaván Ráam Mere Ishter Há! ¡Mén Samb Kuch Kar Saktá Thá! ¡Lékin Mujhe Prabhu Ráam Kí Mere Sávámi Kí Kirti Bڑھáni Thí! ¡Aur Yá Pramárit Karná Thá! ¡Ki Ék Várat Sursari Kí Rét Mén Lote Né Ke Báad! ¡Bhagaván Ké Háat Ká Júthan Prasad Kháné Ke Báad! ¡Káyén Káyén Kar Né Vála Kavvá! ¡Jó Róz Gandagí Kó Kháta Há! ¡Kathá Ká Prabhu Ráam Náam Kí Tákatá Há! ¡Maharaj! ¡Agar Prabhu Ké Prasad Páné Se! ¡Ek Kavvá Kathá Prabhu Ráam Kí Tákatá Há! ¡Yé Ráam Ké Náam Kí Tákatá Há! ¡Itená Hí Ráam Kí Tákatá Há! ¡Ek Máans Áhári Pakchí Gharún! ¡Jíska Níté Áhári Hí Máans Kí Há! ¡Shiú Sánidh Mén Áné Ke Báad! ¡Ehenkáre Kó Páatá Há! ¡Aur Gúru Kripa Kó Páné Ké Báad! ¡O Kathá Ká Sróta Ván Játá Há! ¡Yé Ráam Ké Náam Ká Prasadá! ¡Ek Báad! ¡Basishti Jí! ¡Aur Aad Vé Pohusté Há! ¡Bhagván Ráam Ké Sámené! ¡Parákos花 Ké Há! ¡Más áhá a Fáаты Ké Sámené Sámené Ké Báad Vé Páad 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 Vá Adopllo! y el rey ¿quién usted le ha dicho? ¡Ram jí ha dicho! ¡Rájadhram ya no hay sin nez! ¡Rájadhram siempre hay que hay que hacerse, y si eres el rey cada vez que hay que hay, ¡Rájadhram siempre hay que haya hecho! ¡Y por eso, gurudhev, ¡mén te 지en! ¡Ap le лес a天, ¿quéHHHHH! decirle que hay muchos fríeos hanuván jí maharáj hoy me ha dado no me ha dado Ráam jí ha dicho que no hay nada que no hay 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 Hanuván jí, con suyum Ráam jí, prán dandr dine ¡Suscríbete al canal! 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 Vedevasa sojana, Vedevasa sojana, Kusangatiparahi Vedevasa sojana, Kusangatiparahi Pani maani samani jay gunay anusare Pani maani samani jay gunay anusare Binu satasang vivekna Binu satasang vivekna Vivek Sariir ke putr ko kaha gaya hai maharadar Satasang, Sat yani yathartha ki sangatipo satasang kehti hai Satya kya hai? Satya kya hai? Brahma satyam jagat mithya Satya kya hai? 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 Baha ki toh naswar hai? Or joh naswar hai, voh sara nahi ho sakta Islaya hameh saaswat ko dhekna hai Binu satasang vivekna hui Ram kripabin sulabhna soji Jog pravuk ke kripabina sulabh yaani sahajtah se Praapta nahi kiya jasakta Satsangat mud mangal mula Satsangat mud mangal mula Satsangat mud mangal mula Satsang, Sadev, Har mud mangal Yani nye mangal kariyong ke subhkariyong ka jad kaha gaya hai Kyaunki satasang ke maadhyam se hi Aapke sab shidhiyan sare sadhana falit hoonge Aar sadhana se, sadhan nahi ye katra karna chahiye Sadhana se, aapne aapko sadh leena Aabhi diba se, sujan kusangat perehi Bhaavi ke hesab se, karmo ke hesab se, aapne prarabd ke hesab se Lekin Lekin Pahachan Aapne gundo se hooti hai Aar pramadikta ye hai Ki jis tariqe se Eek kudhaatu ko, lohe ko Agar, paris madhi se asparis kara diya jaya hai Tho woh sona ho jata hai Thik, usi tariqe se Eek kumar ki vakti ho, sat ho, murk ho Aar agar ho satsangh me a karke Is bhagwan ki kathah ko jeevan me utarhe Maa baap ki sewa karne laghe Guru, gaaitri, ganga, gao ki sewa mein lag jaya hai Tho kumar ki bhi satsanghi bun jata hai Yeh prabhu ki kripa hai Ab gundo se wami ji ne epni hinta, dinta, ur linta ko bata ya hai Tewari baaba Aaj kal hem thoda sa kari karne Toh yeh mein ne kiya, yeh mein ne kiya, yeh mein ne kiya Gundo se wami ji kehti hai Ki bide hari 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 kavi kovid bali Ketanhi sundher bat ke hi hai Ki bide hari 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 kavi kovid bali Kaat saad huma hi maa sakuchara Yehaan hari or har dhoan ke alag-alag mantra hai Alag-alag arthe hai Ketena kanak kanak te soguni Maa dhaktan adikai Ya khaye baurai na ryaa paye baurai Dunao sabda hai na Pahele kanak kaart dhatura hai Dusre kaart sona hai Eko khaane se admi paagal ho jata Toh dusre ko paane se paagal ho jata Jimi jayse Hariyani swayam vishnu Hariyani swayam sankar Kavi kovid yani swayam brahmaji Jini ki kathah ko Gyani, Pandit, Chaghi, Vairaghi, Udashi, Brahma, Vishnu, Sivu, Ittiyadhi Toh kaat saadhu mahi maa sakuchara Ittene bade bade santho ne Jini ki mahi maa kehenne me Sankoch tak pragat kiya Jini ko ye kehenne me Sankoch ho ta hai Ina ki kathah ko May kaise kahu Vadhi dhinita hai Baba ki is pakti me Kisomosan kajijat na kaisi Ketini bade kathah So, moosan kajijat na kaisi Kaisi Woha meire jaisi Vekti se kaisi Kaisi kahi jayegi Saak banik Mani gungan Jaisi Saak yani Saak banik mani gungan Jaisi saabji bечenemaala jaisi Chilata ho na Aaj jaisi Saak banik mani gungan Jaisi saabji Bandao santho sa maan chita Hita ya na hi to na hi ko Anjali gati subhaso manajime Saam sugandh kardo y un salto ¿Qué es lo que hay? y nos vemos Amplacita, Anjali, Gat, Subh, Suman, Jime, Sam, Sugandh, Kar, Doya Jinkai Jeevan ki Charcha, Uspa ke jesí hay Poono ko toڑ kar, Chahe Satru ke Anjali me, Hatho me rakhdo Ya Mitra ke, Sugandh dono ko berabar djetetey hay Voi ye nahi kehtetey ki tum Satru ho, to tumhe jyadah sugandh milega Or ye Mitra hai to isse, jyadah aur Satru ko kama sugandh milega Aishe Santu ko Goswami ji ne bár 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 bandun kiya Sant Saralachit Jagatahiti Unho'ne kaah itnei nahi ki bahuri bandi khal gan sati bhai Jeevin kaj daahin hu Aparahitahan ilabh jinn kere Aujre haras nisad nisad nisere Gost swami ji ne Dushto ko bhi bandun kiya hai Ki jinnayin dúsre ka ghar ujadnene me anand aata hai Or santu ke liye kaahe ki parahitahani ilabh jinn kere Santu aur dushto ki tulna agar karengye Tho dho nume thoda sa hi enter Eek dúsuron ke dukh me dukhi ho jata hai Aar kalp na karta hai Ki agar iski jegahe mein hota To mujh me kittin